Ahora es la época en la que el riesgo de incendios es mayor. Un año más, ICONA, el Ministerio de Agricultura y tu comunidad autónoma redoblan sus esfuerzos contra los incendios forestales. Miles de personas trabajan día y noche para proteger el monte, en tierra y en el aire, con la tecnología más avanzada y un enorme esfuerzo. Conservar la riqueza verde que heredarán nuestros hijos es también tu labor. La de todos, tú lo puedes evitar.